Sí, así es. En ese equipo habrá jugadores veteranos, por un lado, que aportarán su conocimiento adquirido durante un montón de temporadas en este deporte e intentarán transmitirlo a los chavales que están empezando. Bueno, esos chavales y chavalas por su lado tendrán que demostrar, dar un pasito adelante y asumir galones ya dentro de un equipo, de una competición que tampoco es nada fácil y poder así también ir adquiriendo un aprendizaje muy importante porque no dejan de ser jugadores prematuros porque muchos de ellos llevan solo un año jugando, pero bueno, ya han demostrado que tienen madera para esto y bueno, es el momento para que puedan dar ese paso adelante y poder aprender mucho. ¿Os marquéis un objetivo claro en primera división o hay que ver un poco cómo responden algunos jugadores? Sí, hay que ver cómo responden los jugadores, he ido un poquito partido a partido, tampoco tenemos un objetivo específico aparte del que vayan adquiriendo conocimientos. El rendimiento pasa a ser un poco algo un poquito más secundario para centrarnos sobre todo en la formación. Formación acompañada de minutos importantes de juego porque en esta categoría no nos olvidemos, hay equipos muy fuertes como puede ser Burgos, como puede ser Zaragoza o algún otro equipo que se pueda reforzar, Zamora también. Y luego en el hipotético caso de conseguir pasar el corte inicial pues ya pelear contra equipos muy fuertes como ha podido ser este año Alcorcón o Zaragoza-Burgos que eran de nuestro grupo. Entonces, bueno, ir un poquito mes a mes y ver cómo van evolucionando todos esos jugadores jóvenes. Muchos de ellos también tendrán y de ellas tendrán una oportunidad de entrenar puntualmente con el primer equipo para que vayan viendo también cuál es la meta a la que tienen que aspirar y cuáles son las exigencias que requiere un equipo, digamos, top o de la categoría superior.